Hola amigos de PescadosXL, les cuento hoy un video distinto, un video de un ave muy especial, la vieja del monte, o ave bruja, también conocida. Este video fue firmado por un vecino de nuestra localidad de Calchaquí, en el complejo turístico La Urna Cristal. Y aquí no vamos a hablar mucho nosotros, no vamos a poner música de fondo, lo que vamos a hacer es dejar que ustedes escuchen el canto de este ave mientras la divisan con esta toma, estas tomas que hizo, esta filmación que hizo el amigo Marcos Davies, a quien le doy agradecimiento grande por compartirlo con nosotros, y permitirnos también compartir con ustedes estas imágenes. Y vamos a poner al costado la descripción del ave, lo que encontramos en Wikipedia, vamos a ser realistas. La descripción del ave vamos a ver al costado, y también dos de las leyendas que identifican, o que pudimos encontrar de información de esta ave tan especial, llamada la vieja del monte. Amigos, lo dejamos con este video, esperemos que lo disfruten, es algo distinto, pero queríamos compartirlo con ustedes. Muchas gracias por ser parte de Pescados de XL, no olviden suscribirse a nuestro canal, gracias, seguimos amigos. Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué ahora los ojos serán reflejados? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!